En este video solo hablaremos de las historias de como algunos luchadores bastante conocidos le terminaron quitando la vida a otra persona, aunque cabe aclarar que dos de los casos de los cuales hablaremos en este video no están bien claros así que les pido que tomemos con pinzas esos casos y me gustaría saber la opinión de todos ustedes respecto a estos casos. Junto al caso de Chris Benoit se encuentra el caso de Jimmy Superfil y Snuka ya que indudablemente son dos de los casos y temas más oscuros que tiene WWE en su historia. Fue en 1985 en donde a pesar de que la mayoría de pruebas estaban para culpar a Snuka del asesinato de Nancy Argentino la cual no se si era la novia amante o esposa de Snuka aunque por lo que pude investigar Nancy Argentino era la amante de Jimmy Snuka. Se dice que el fallecimiento de Nancy fue provocado por el mismo Snuka ya que Nancy Argentino sufrió una lesión muy fuerte en la cabeza la cual evidentemente se dice que fue provocada por Snuka en este caso. Se rumorea que el mismísimo Vince McMahon sobornó a un fiscal para que Snuka no fuera a la cárcel así Snuka quedando libre aunque recordemos que hace un par de años se volvió a reabrir este caso. Aunque al final Snuka fue declarado no apartamento mentalmente para seguir con el caso ya que para ese punto Snuka ya era una persona bastante mayor y tiempo después Snuka falleció. El caso del dojo de New Japan Pro Wrestling ya anteriormente lo había mencionado en mi canal pero aunque evidentemente es un caso que necesita más pruebas sigue siendo un caso bastante terrorífico. Como todos sabemos entrar al dojo de New Japan Pro Wrestling es un logro muy prestigio ya que es innegable la historia tan rica y prestigiosa que tiene New Japan Pro Wrestling pero no todo es color de rosa ya que se dice que en la época de los 90's entrenar en el dojo de New Japan era como entrenar en el infierno no por nada. El mismísimo Gris Benoit mencionó que era una mierda entrenar en ese dojo e incluso se dice que algunos alumnos eran entrenados hasta que orinaran sangre. A todos los fans hardcore de la lucha libre mundial saben el monstruo en el ring que fue Kensuke Sasaki ya que incluso una vez escuché en un grupo de lucha libre en redes sociales que el mismísimo Mitsuharu Misawa el que para muchos es el mejor luchador de la historia le temía a Kensuke Sasaki. E incluso hay otra leyenda o historia que encontré la cual dice que se tenía planeado que Kensuke Sasaki y Stan Hansen se enfrentarán en un mano a mano pero que esta lucha no se dio porque conociendo a ambos luchadores esta lucha podía terminar en una tragedia o en una masacre. Ya enfocándome en el caso se dice que a finales de los 90's un joven de nombre Hiromitsu se encontraba entrenando con sus compañeros en el dojo de New Japan pero que en un punto del entrenamiento Hiromitsu hizo algo que no le agradó a Kensuke Sasaki y esto provocó que Kensuke le propinara varios devastadores suplex los cuales llevaron a que el joven sufriera contusiones cerebrales. Eventualmente las contusiones llevaron a que Hiromitsu perdiera la vida poco tiempo después sé que este caso suena muy fuerte pero quiero que este caso lo tomemos con pinzas ya que no pude encontrar más evidencias o pruebas de este caso. Este caso también es muy conocido por la mayoría de fanáticos Scott Hall se encontraba afuera de un bar o un club de striptease hasta que en un momento un extraño llegó amenazando a Scott con una pistola evidentemente Scott forcejeó con el extraño hasta que Scott consiguió quitarle el arma y le disparó en la cabeza a ACI provocando su deceso e incluso el mismo Scott Hall lo llegó a declarar en entrevistas y documentales aunque sin miedo a equivocarme y a decir una tontería la mayoría de ustedes deben de saber que casi todos los fanáticos coinciden con que Scott Hall no lo hizo por malicia sino para defenderse de un posible asesinato.